Ahora me acompaña Vía Telefónica desde Los Ángeles, Christian Meyer, para hablar sobre esta delicada situación. Gracias, Christian, por aceptar nuestra llamada antes que nada. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a toda la gente de Telemundo por haberse comunicado conmigo y que me den la oportunidad de, si quieren, explicarles de primera mano de lo que se trata esto. Y que lamento muchísimo porque tú, más que nadie, sabes que siempre he tratado de guardar mi vida privada muy por detrás y no enfrentar acusaciones ni exponerla, pero creo que ya cuando las otras partes exceden y cuando ya se quiera hacer escándalo de la nada, vale la pena pronunciarse de vez en cuando. Yo quería mencionar, sin entrar en estar de parte de uno ni del otro, que este tipo de situaciones sucede muchas veces después de un divorcio. En un principio se llega a un acuerdo porque hay cierta situación económica y después, a medida que la situación económica de alguna de las dos partes cambia, es posible ir ante un juez y pedir que se modifique el acuerdo. O sea que, por lo tanto, esto que tú hiciste no es algo fuera de lo común. Lo que quisiera que nos explicara, a beneficio de nuestro público, es por qué lo hiciste. Yo sé que tú estuviste con la cadena Telemundo hasta hace un tiempo atrás, hasta el mes de abril, que te fuiste de la cadena a decisión propia. Eso no solamente lo has dicho públicamente, sino que lo confirmamos como empresa y que decidiste mudarte a Los Ángeles a buscar nuevas oportunidades en el cine. Así que en este momento debo suponer que todavía no has encontrado esa situación y que estás sin un ingreso. ¿Me equivoco o no? En una parte no te equivocas. Es cierto que ya no pertenezco a Telemundo, pero no por el hecho de no estar produciendo, porque en realidad estoy en Los Ángeles estudiando. No estoy acá haciendo otra cosa más que estudiando, tomando cursos, tomando fotografía y muchas cosas más. No es por eso que lo esté haciendo. Yo, si es cierto, hace nueve meses no tengo un contrato con Telemundo. Durante los nueve meses yo he seguido aportando la cantidad que se me obliga y lo seguiré haciendo hasta que un juez me diga si esa cantidad debe variar o no. No tengo ningún problema en eso, porque yo asumí una obligación y yo sé que la puedo afrontar. No es un problema mío o de buena economía propia. Es un problema que viene con que la madre de mis hijos siempre se quejó que quería trabajar, que quería ser famosa, que quería tener su propio dinero y ser independiente. Y en los últimos dos años lo pudo hacer. Gracias a Dios logró su sueño de convertirse en una actriz famosa, de estar en boca a todo el mundo y de tener trabajo todos los días. El récord de trabajo que puede haber hecho en los dos últimos años es envidiable y son, qué sé yo, dos telenovelas, tres miniseries, no sé cuántas obras de teatro. Actualmente tiene un programa propio, estuvo en la versión peruana de Bailando con las Estrellas 1 y 2. Así es que ocupada ha estado, gracias a Dios, y lo que significa que también ha estado generando dinero, que es lo que hemos pedido, que ya que luego de dos años ha consolidado la carrera que ella quería tener y que tiene los ingresos, que los ingresos o que parte de sus ingresos los comparte en la manutención de sus hijos. Eso es algo que por ley se pide no solamente en el Perú, sino en todos lados, ¿no? O sea que tú piensas, y lo que tú has dicho es que como la situación de ambos ha cambiado de cierta forma, piensas que se debe dividir esta manutención de los niños de una forma más equitativa. Por último, brevemente, quería saber si en algún momento trataste de hablar personalmente con ella para llegar a un acuerdo fuera de corte. Sí, 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 en dos oportunidades, en la primera no se presentaron y en la segunda se presentaron ya con un discurso ya amañado, que lo tenían preparado en la puerta con una conferencia de prensa, adelantándose a decir que yo quería recortarle a mis hijos parte de los alimentos, cosa que no es cierto, mis hijos viven maravillosamente bien, gracias a Dios, cada año supongo que tienen un mejor estatus de vida, gracias al trabajo que tengo yo y gracias a lo que yo le puedo aportar, y lo único que estamos pidiendo es que la madre también no ponga lo mismo que pongo yo, pero que algo debe colaborar porque el dinero no es para mí mismo, el dinero es para compartirlo, y si uno tiene finalmente afrontas responsabilidades como tener hijos, debe aportar en eso, y el dinero va y viene, pero las buenas conductas quedan para siempre, ¿no? De eso se trata. Bueno, lo más lamentable de esto es querer dos cosas, perdóname que te corte, uno, tratar de engañar a la gente diciendo que le quieren quitar el alimento a sus hijos, cosa que no es cierto, y porque los niños tienen una vida maravillosa y gracias a Dios viajan al extranjero dos, tres veces al año, y tienen las primeras comodidades, y por otro lado, pedir en nombre de mis hijos disculpas por las declaraciones que da su madre al ofender, pienso yo, a tantas familias humildes que sobreviven con menos de 200 dólares y que una mujer salga a decir públicamente que con 8 mil dólares mensuales no le alcanza para vivir. Eso es realmente lo más lamentable de todo esto, ¿no? Bueno, definitivamente. Pero lamentablemente, al no haber querido conciliar por la vía civil, el siguiente paso es ir a la vía judicial y un juez aquí o en cualquier otro lado le va a decir que si es una mujer profesional y que trabaja, algo va a tener que aportar y va a tener que ocuparse de su propio seguro de salud, que es algo con el cual no debería correr. Que, si bien es cierto, me comprometí hace un par de años porque era una persona que quería comenzar con su carrera y quería ser famosa, pero ya que es una profesional, pienso yo que puede correr con ciertos gastos personales, ¿no? Tú que eres una mujer, bueno, divorciada, yo supongo que tu seguro médico debes de pagarlo tú misma. Yo pago mi seguro médico y te digo, las circunstancias mías son completamente diferentes. Yo te agradezco mil veces que hayas tenido la delicadeza de hablar de este tema tan delicado, tan íntimo para ti y para tu exesposa aquí con nosotros y dar tu versión, que siempre es bueno ver ambas partes. Yo sé que un juez tendrá la última palabra. Te deseo suerte con tus estudios. Mándanos un día las fotos que estás tomando como fotógrafo para verlas y tenerlas aquí en el show. Y un beso grande a Genesis, que también la queremos mucho. En principio pueden verlas en mi Twitter tomada por el Black Web y eso es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Ok. Bueno, un beso grande y ojalá y que todo en verdad se resuelva por el bien de todos. Y muchísimas gracias. Gracias, Mari. Gracias, Cristian. Muchas gracias.